¿4K? Eh, gracias a todos Gracias a todos, somos 4000, loco Decimos, ¿somos 4K? Somos 4K Gracias, gracias, gracias Estamos rompiendo la banquilla, gracias a todos, amigos Se vienen muchos viajes, se viene mucho contenido La verdad que estoy muy motivado Con muchas ganas de hacer cositas Así que esto recién empieza literalmente, amigos Ahora sí, se viene el Prime definitivo Es un Prime Que yo siento Que no va a acabar nunca Porque no es un Prime, porque un Prime es un momento Sino que esto, el Prime Escuchá, escuchá, mirá lo que voy a decir El Prime hoy en día es un simbionte En mí, ¿entendés? Sí, muy bueno O sea, no es que estoy en el Prime Yo soy el Prime, ¿entendés ahora? Yo soy el Prime, ¿entendés? Dios, ¿cómo extrañaba esto, boludo? Ser el Prime, el motherfucking Prime Lo extrañaba, boludo Estuve apagado mucho tiempo, boludo Para volverme a ascenderme ¿Qué me miraba con esa cara de puto, boludo? No, boludo, no, está rincomado Está rincomado ¿Qué me miraba con esa cara de puto, boludo? No, boludo, no, está rincomado No, boludo, no, está rincomado